Ve y me consume, quiero hacerte saber ¡Hola, buenas noches! ¿Te fue el sueño? Sí me pasó. Es mágico sentir una cámara y un programa en vivos. Es mi mejor medicina. Bueno, empecemos este programa porque... Empecemos con raje porque mañana ya es jueves y hay que portarnos como las hipócritas de un programa de televisión. Hay que santificarnos mañana. Así es, hay que darnos golpes de pecho y todo lo demás. Pero hoy vámonos al raje porque hoy el programa de todas estas moscas muertas de la televisión peruana, bueno, ahí mandaron a su mona con metralleta porque tienen una mona con metralleta. Hace tiempo que no utilizaba este término porque ella dirige el misil hacia quien sus jefes le ordenan. ¿Por qué es eso? Una tipa servil. Porque hay que ser servil para solamente dirigir tus ataques a quienes tus jefes te lo ordenan. Eso es como los sicarios, ¿no? Los sicarios van de frente y apuntan contra quienes les ordenan y quienes le pagan. Y eso es lo que hace la mona con metralleta. Y esta vez, pues, ella tiene que tenderse como alfombra para sobonear a quien ella considera una mujer poderosa, a Brunela Horna, ¿no? La considera la mujer de Acuña y por lo tanto le hacen reverencias así, reverencias, reverencias por aquí, reverencias por allá. Porque, claro, donde hay plata, ellas ahí se apuntan y se anotan. No pueden, ¿no? No le pueden decir nada a la pobre Huequita. No le pueden decir nada porque es Huequita, ¿no? Tienen que defenderla y, lógicamente, ahí no se mete ni la viva de la Etel, ¿no? Porque la Etel finalmente también es quien paga el sueldo de Yané Barbosa porque es la madre, la dueña de la productora. Entonces, ahora, ¿no? Salió a disparar y todo, ¿y por qué contra Ana Paula consorte, no? Todo porque no le cae, porque no se caen entre sí Brunela y Ana Paula, no se llevan bien porque a Ana Paula le interesa tres pepinos que Brunela sea la mujer de Richard Acuña. Yo digo, ¿y para qué meterse en una bronca entre las que ellas no tienen nada que ver? Bueno, de verdad que el discurso en la mañana fue totalmente dirigido casi todo el programa contra la mujer de Paolo Guerrero. Pero acá no estoy yo para defender a Ana Paula consorte porque finalmente ni la conozco ni me interesa conocerla. Pero, además, es la mujer de Paolo Guerrero con quien mi enemistad viene de hasta hace muchísimo tiempo. Pero, a mí me parece que creo que hay que equilibrar las cosas. Acá se la tienen jurada la consorte y nadie sabe por qué. El día de hoy usted va a ver paso a paso todas las groserías y arranques que viene Ana Paula consorte no solo con Doña Feta sino también con nuestra compañera Brunela Horna. Cuando termina la reunión en la cual Ana Paula estaba muy activa negociando y pidiéndole a Richard Acuña disolver el contrato, al final baja Brunela para despedirse de forma cortes con sus invitados y se acerca a intentar tener un diálogo con Ana Paula consorte y le pregunta ¿entiendes español Ana Paula? Y Ana Paula le dijo así en pelos entiendo todo y miró a la pared vas a la casa de los jefes y en la casa de los jefes a la dueña de casa a la dueña del hogar le volteas el cabello Bueno, pero uno no le puede obligar a nadie a que alguien te caiga bien así sea la mujer de tu jefe o sea, así sea la mujer del jefe de tu marido o sea, nadie le puede obligar a que estamos acostumbrados acá a la sobonería barata a la hipocresía y a clavar el puñal por la espalda a eso estamos acostumbrados este es una ciudad este es un país dice el peruano de una mentalidad así atrasadísima totalmente doble caras a eso estamos acostumbrados le sonreímos a todo el mundo apenas desaparece en nuestra vista ya estamos rajándole así somos pero de repente esta mujer no le da la gana de estarle sonriendo diplomáticamente a uno y a otro sino que sencillamente si algo en la energía de la otra persona le dice que no que algo está mal que no le cae pues en fin no, ella no está repartiendo besitos por aquí y por allá haciéndose la que le cae excelentemente bien cuando no y yo sí yo sé apreciar esa cosa de las personas honestas las dobles caras no saben de ese comportamiento porque genéticamente están predispuestas a ser hipócritas entonces no pueden entender cuando las personas son transparentes honestas fieles a sí mismas a sus principios y a su manera de pensar y vamos así por la vida aunque le caigamos mal a medio mundo no nos interesa así vamos por la vida una cosa es claro ser educado sonreír aunque se sonríe de medio lado nada más y punto pero acá la otra qué cosa qué gran cosa le habrá hecho la Ana Paula con suerte que le volteó la cara y le dijo yo entiendo todo qué más le habrá querido decir con ese yo entiendo todo porque de repente la otra como es media huequita pensando que solamente hablaba portugués de repente habló cosas que no le cayeron del todo bien a la consorte y punto pero en fin hay a ellas que se las arreglen no si una le quiere hablar a la otra pero estas dedicaron medio programa la mona con metralleta le encargaron anda defiende a Brunela porque tienen que defenderla ahora la cuidan la defienden claro ya quisiera verla que si no fuera mujer de Richard Acuña a ver si la defenderían con ese ánimo con ese ímpetu con esas ganas con esa fortaleza no la dejarían ahí como la dejaron a Melissa Paredes que como ella era una doña nadie como no tenía un marido millonario que la respalde como solo tenía un pobre bailarín y el otro un pobre jugador de fútbol entonces ni siquiera la dejaron por los suelos pero estáis interesadas que son ahora lo que más a mí me ha preocupado de ver todo ese discurso barato ya es el pelo de la mona con metralleta es el pelo miren ese pelo calidad paja que luce paja 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 estoy sumamente preocupada tanto que le he pedido a Sophie que me peine y mantiene mi pelo todos los días que le recomendamos que tratamiento hidratante rehidratante para ese pelo no sé agua de romero un poco de aloe vera del jardín le mandamos una mezcla de palta con huevo para que se lo eche este fin de semana esta semana santa ¿no? para que por lo menos no haga ese papelón cada vez que quiere hacer esto ¿no? miren hasta mis extensiones tienen más vida que la de su pelo claro hasta mis extensiones están bien cuidadas bien hidratadas ¿no? ese pelo seco como paja cuidado alejen de ahí todos los fósforos cualquier cosa que se incendie porque si ese pelo se acerca a algo que pueda causar un incendio en ese estudio hay un poquito de agua de romero échese a algo vaya a una peluquería gaste su plata compre sus buenos productos para el cabello no se ande comprando productos de dos soles no ande comprando cualquier cochinada el cabello es es algo un arma muy sexy para una mujer es el complemento de nuestra cara hay que cuidarlo bien pero esta creerá pues que es sumamente lindo su pelo ¿no? es un trozo de paja esa comida que se le da a las vacas esa cosa seca que se le da como se llama no sé pero algo así es ahora dejemos de rajar me han dicho que hoy puedo rajar mañana ya no puedo hacerlo así que sigamos sigamos con otra pareja el domínguez cristian domínguez y carla andan en unos cuchos y unas confianzas ayer ya lo dejamos un poco claro pero hoy que nuestras cámaras estuvieron de lejitos captando las incidencias del cumpleaños del hijo que ambos tienen ahí pudimos darnos cuenta que hay confiancitas al punto que él le da de comer en la boca a ella ayer fue el cumpleaños de en el yoke y del hijo que ellos tienen pero además cuando estuvo el de invitado en el programa de radio que Carla Tarazona tiene las confianzas las manitos eso de juego de manos juego de villanos todo eso se nota ahí hay un coqueteo ahora yo no estoy diciendo acá que entre ellos no pueden coquetear o no no eso es lo de menos si ellos coquetean se reconcilian pero a mí lo que me causa muchísimo asombro es que una mujer que ya conoce el especimen que es domínguez le esté echando le esté le esté tirando maíz sí porque parece que la que está tirando maíz es ella además tenemos unas imágenes de hace unos días que parece que cristian domínguez no tiene casa no no tiene casa estaba durmiendo primero frente a la casa de pamela franco parece que pamela franco no lo quiso dejar entrar ni siquiera a la cama del perro entonces él se quedó afuera y luego para terminar el otro espacio de madrugada se fue con su carro a las afueras del edificio donde vive la tarazona y esperó a que amaneciera y a que ella saliera de ahí para él entrar al garaje a recoger a los niños y llevarlos al colegio o sea que duerme en su carro en el este está el carro en la autorrana en la autorrana donde se habrá bañado donde se habrá limpiado los dientes donde habrá tomado el café porque no creo no creo que tenga toda su casa en el carro porque prácticamente lo hemos visto esa noche dormir en su camioneta la blanca sí pero que ahora le ha puesto una capa de pintura negra y esas confiancitas de Carla Tarazona y Cristian Domínguez por en todo que este par parecen dos chibolos de colegio cuando empiezan a coquetear ¿a ti te gustaría volver con Cristian Domínguez? la entrevista no solo te pregunto Carla tú sabes el rebote que va a tener tu respuesta por eso no voy a responder nada tú te darías una oportunidad con alguna ex la verdad pregúntame pero sin micro no me peñije no me peñije y la verdad no hay ahorita pensamiento no hay no hay de pareja ahora se pudrió todo ninguno de los dos ha negado querer volver y es que desde que salió el ampai de naricitas los hemos visto más juntos que antes se acuerdan que los días domínguez no dejaba de ir a la casa de la tarazona bueno pues resulta y resalta que ha seguido yendo y lo que nos llamó la atención es que hace unos días andábamos por las calles de Chacarilla cerca de la jata donde vive Pamela Franco y que esa no es la camioneta de domínguez era la una y quince de la madrugada del viernes veintidós de marzo y el carro no se movió como hasta las cuatro de la madrugada o sea tres horas estacionado no me digan que mi causa jatió en su camioneta que no tiene casa para luego aparecer en San Borja en la puerta de la casa de la tarazona donde estuvo casi dos horas estacionado otra vez con las luces prendidas ya pues mana ábrele la cochera al menos mi causa está durmiendo afuera las horas pasaban y él seguía ahí hasta que a las cinco y cincuenta y cinco de la mañana sale Carla habla cada uno desde su carro y él entra como Pedro en su casa para que a la hora vuelva a salir con las bendiciones de la tarazona rumbo al cole demostrando así que se apoyan mutuamente porque ella en su programa le hace el verdadero cherry el chifadel el día de hoy estamos aquí señoras y señores porque estamos pensando también en una forma de emprender y por qué no una franquicia de tu salud y eso no es todo incluso trabajan con la misma empresa de motos aquí me encuentro en el set con mi scooter automática estamos con Manuel Granda representante de y esta marca también promociona domínguez pero qué colaboradores están mis causas no hasta comparten el mismo entrenador ellos se van hasta el distrito de Ate para entrenar con la máquina salieron bien hinchas como si no hubiera jeans cerca la jato de ellos pero sigamos porque ayer tempranito vimos unos coqueteos perdón unas confiancitas veanlo ustedes mismos joven pase por favor queremos invitarlo no nos va a decir que no a una entrevista aquí en la radio pero párate o siéntate encima de mano esos empujoncitos y no solo eso ella se arrima hacia él quien la viera ahora cuando antes ni se podían ver y ahora andan jiji jiji jaja no te vayas porque está en el aire tampoco me jales tampoco me jales que es esto y escuchen como la nariz más chingüengüenchona la defiende y esa que hacha para el micro bien escúchame la madre de mi hijo mira mira como dijo respeto ay ya penaricita cuando has respetado tú lo cierto es que ambos andan de la repud y ayer estuvieron juntos en la tarde festejando el cumpleaños de su bendición con toda la familia menos la hija de él y Pamela Franco que raro aunque al parecer no hizo mucha falta porque andaban happy ellos disfrutaban y se tomaban foto con la gentita como toda una pareja feliz y él queriéndole dar el heladito en la boca para luego jugar a la carrerita como unos niños sin duda alguna este par cada día está más unido ya quisieran varias llevarse así con su ex y si Jennifer López volvió con Ben Affleck ¿por qué Carla no volvería con Domínguez? ya sé porque ellos no están en Hollywood sino en Chollywood bye es bueno ver que una pareja que se ha separado pero que tiene un hijo pequeño se llevan bien o sea pueden ser amigos se tratan bien comparten la crianza del niño comparten responsabilidades con ese niño eso está perfecto lo que no lo veo yo demasiado claro es ese tipo de confiancitas miren él le está dando ahí la comidita en la boca el coqueteo y el de ella el de ella en la radio con él ya ahí hay manitas hay confianzas hay agarraditas hay un contacto físico que no es un contacto físico como de patas ya es un contacto físico de la persona que siempre se nota digamos en ese lenguaje no verbal se nota cuando tú tienes una cierta apertura a la otra persona miren donde apoya el brazo hay expresiones que ellos tienen de sus movimientos que uno puede interpretar de otra manera ya a Carla la vemos de verdad demasiado demasiado feliz cuando está al costado de Domínguez está pero está radiante de felicidad ya la oreja la sonrisa de oreja a oreja lo mira lo admira le coquetea lo mira hace sus gestos como quinceañera enamorada así es como se le ve o sea solo estoy diciendo acá lo que cualquier persona puede apreciar de las conversaciones o sea de los movimientos y de como ellos se trata el uno al otro porque una cosa es que quede amistad y en una amistad respetuosa no hay ese tipo de coqueteo la amistad es sin coqueteo en una amistad que queda en una expareja no hay coqueteo posible pues o sea no la hay en ellos sí y yo creo que a Carla Tarazona ya se le olvidó por completo todo lo que pasó con Cristian Domínguez de repente lo que quiere ahora es un good time nada más puede ser porque parece que mira como se apoya esa mano apoyada en el hombro de ella y cuando le dicen volverías ella dice no voy a contestar a ver ponlo ¿te gustaría volver con Cristian Domínguez? la entrevista no solo te pregunto Carla no no tú sabes el rebote que va a tener tu respuesta por eso no voy a responder nada ¿te gustaría volver con Cristian Domínguez? cuando tan fácil no voy a responder nada por eso dice la gente que pregunta la persona que está preguntando le dice tú sabes el rebote que vas a tener con esa respuesta dice por eso no voy a responder nada es que es tan fácil decir no un no rotundo pero ya no lo tiene claro por eso es que no dice nada algo va a pasar ahí o algo puede estar pasando que nosotros no andamos de niñeros de nadie tampoco algo ahí se puede estar cocinando porque son dos personas finalmente que comparten la guarda y custodia de un niño y que no sería raro que uno de ellos pase horas de horas en el departamento del otro no me pellizques y todo ese recuteco que hay entre ellos a mí me suena a otra cosa a otra cosa quién sabe si estos ya nos están teniendo un good time y nosotros recién nos estamos dando cuenta cambiemos de tema cambiemos de tema mejor porque de esto seguramente vamos a seguir hablando pero vamos a un caso que nos ha conmovido ustedes saben que nosotros le tenemos un gran aprecio a Robotin pero Robotin está atravesando un pésimo momento porque él está enfermo le acaban de diagnosticar una diabetes tipo 2 y ha bajado 18 kilos está retirado no está trabajando porque está dedicándose al cuidado médico el día de hoy ha sido hospitalizado en el hospital Carrión para tratarle de una infección que tiene a consecuencia justamente de esta diabetes que se le ha recrudecido que no ha estado siendo bien tratada bien medicada bien cuidada él está muy preocupado porque además de perder 18 kilos no está trabajando y él es un comediante de la calle un comediante que tiene contratitos un comediante que si no trabaja no come y como él dice está justo él mantiene a sus tres hijas y sus tres hijitas pues le piden para el colegio le piden para los cuadernos para su alimentación y él ya no sabe qué hacer se ha estado cachueleando en estos días pero eso no es suficiente su historia realmente nos entristece porque es un buen papá es un papá dedicado y es un hombre que nos ha demostrado que pese a todo es muy trabajador perdón a mis padres sobre todo porque siento que no he logrado lo que quería mi padre me dice ven hijo a la casa te esperamos aquí aquí un plato de comida no te va a faltar pero siento que si regreso a Trujillo sin haber logrado nada en la vida estaré defraudando a mis padres y no quiero eso estas lágrimas de Alan Castillo más conocido como Robotín son de angustia y miedo por la enfermedad que lo aqueja esta vez no hay espacio para esa picardía y talento para hacernos reír hoy Robotín vive angustiado porque su diabetes se ha empeorado considerablemente y le diagnosticaron una infección severa en los testículos enfermedades que le impiden chambear desde hace un mes y que hoy el doctor le ha pedido internamiento urgente hasta el momento me han detectado la diabetes tipo 2 y eso está originando que tenga una fuerte infección testicular por el momento ahorita tengo digamos una inflamación testicular que me duele mucho me está impidiendo digamos hacer mis labores diarias mis actividades mi trabajo después de haberte evaluado físicamente estoy encontrando que hay una colección de puse en la parte escrotal considero que la mejor opción para ti es poder hospitalizar porque en este punto con los problemas de base que tú tienes como la diabetes y esta infección que se llama orcoepidimitis existe la posibilidad de progresión y que más aún se pueda complicar comprometiendo de toda esa parte íntima de una manera muy grave malas noticias malas noticias que hoy recibió robotín y por ello fuimos a visitarlo a su jato en comas allí en su cuarto alquilado lo encontramos en medio de pastillas exámenes y recetas médicas ha bajado 18 kilos y ser diabético causa que sus defensas también lo hagan es por ello que dice sentirse débil sin energías pero como todo padre debe sacar fuerzas de donde no hay por sus tres hijas tengo mis hijitas en el colegio tú sabes piden una cosa otra cosa los días como comediante y showman de eventos han quedado postergados pero espera que sea por poco tiempo porque sabe que aún tiene una deuda con su padre a quien alguna vez le prometió que sería un cómico exitoso pedir perdón pedir perdón a mis padres sobre todo porque siento que no he logrado lo que lo que quería lograr hacer mi padre me dice ven hijo a la casa te esperamos aquí aquí un plato de comida no te va a faltar pero siento que si regreso a Trujillo sin haber logrado nada en la vida estaré defraudando a mis padres y no quiero eso él me habla muy fuerte me habla muy duro sus palabras hieren pero lo hace por mi bien Robotín sabe que debe secarse las lágrimas y seguir adelante por ahora dice estar viviendo de la ayuda de familiares y algunos amigos que le están dando la mano compra sus chuletas y la sazona y él mismo las vende también hace en vivos en tiktok donde pide ayuda porque sus amigos de la tele dice le dieron la espalda la verdad la verdad mira yo te soy sincero he apoyado muchas veces a muchos amigos artistas siempre yo soy de las personas que cuando alguien hace una actividad dame 15 dame 20 pero bueno a veces no es recíproco pues no he escrito algunas personas he escrito algunos artistas pero he visto y la verdad a veces no me gusta molestar mucho sin embargo Robotín hace mea culpa y cuenta que nunca pudo ahorrar pese a que alguna vez invirtió en negocios que le fueron mal en mi caso a mi la televisión siempre me ha dado digamos pantalla marketing pero no es que la televisión te pague la televisión no paga bueno a menos que tengas un contrato en algún programa la gente mucho critica de todas maneras ese siempre también ha sido mi temor he visto casos pero a veces nadie sabe lo de nadie en mi caso lamentablemente no me ha ido muy bien puse un restaurante quebró he tratado de poner digamos también pequeños negocios pero no me ha ido tan bien pese a este mal momento Robotín se considera un peruano chamba de aquellos que no se quedan quietos y siempre salen adelante sin embargo esta vez el reposo y tratamiento es necesario para recuperarse y volver a los escenarios como uno de los showman más reconocidos es triste la situación de este comediante de la calle porque él no tiene seguro él no tiene un sueldo fijo él vive de lo que puede ganar día a día en sus presentaciones en sus shows en provincias en sus shows en Lima él dice que mucha gente de la televisión le ha dado la espalda que le ha estado vendiendo sus chuletitas y que nadie casi le ha querido comprar nadie lo ha ayudado nadie le está dando la mano en estos difíciles momentos él ya se encuentra internado en el hospital carrión y necesita bastantes medicamentos y él no tiene la plata para comprarlos lo más urgente nos acaban de decir es la penicilina sódica que necesita 16 frascos así que tenemos ahí un teléfono de ayuda para quienes quieran apoyarlo y de verdad este hombre necesita apoyo ojalá algún programa cómico lo pudiera apoyar algún programa cómico pudiera integrarlo a su elenco algún programa de televisión pudiera traerlo para que tuviera cierta estabilidad económica y pudiera cuidar así mejor de su salud él está ahí está su número directo él ya está internado ha hecho un post desde su lecho de enfermo en el hospital carrión y está dice se ha hospitalizado debido a la diabetes descontrolada que hizo que tenga algunas infecciones en el cuerpo así que bueno esperemos que prontamente él se recupere y que pueda nuevamente estar ser el jefe de familia que es porque él es el único padre que tienen tres niñas una de ellas es su hija biológica y las otras son sus hijas de corazón él las crió desde niña las considera las tres sus hijas pronta recuperación robotín y bueno ahora que es la época de las consejeras y de las coach salió también Paula Arias por fin no sé si a reconocer que a ella le pasó eso pero aconseja como si fuera la voz de la experiencia a Pamela López sí la mujer de cueva por ejemplo Pamela López también al parecer habría regresado con Cristian Cueva simplemente es enfocarte en lo que realmente vale la pena si hay que cuidarlo si hay que estar detrás si hay que prácticamente investigarlo pierdes el tiempo tu energía tus vidas te vuelves una persona no sé amargada diferente entonces yo ya he pasado por toda esta etapa es mejor estar separados es dable y es mucho mejor a que estén juntos y estén todo el tiempo peleando y los hijos están cargándose con todo eso más que consejo yo creo que ella está hablando por algo que pasó ahora no sabemos si esto lo pasó en su última relación puede ser bastante posible porque ella estaba en un principio igual que Pamela López ciega sorda y muda no sé acaso de nada de lo que le decían incluso salía a pechar a todo el mundo a decir a mí déjenme déjenme de estar dando consejos yo sé lo que hago soy una persona madura ¿no? ¿se acuerdan cuando volvió con este jugadorcito ¿cómo se llama? Eduardo Rabanal ahora no sabemos qué será de su vida aparentemente ya por fin puso ¿no? le puso fin a esa relación bastante tóxica que tenía con este hombre y ella habla como por la herida ¿no? habla como si se tratara de una vivencia personal dice que uno no puede andar persiguiendo no puede andar uno vigilando y eso es cierto pues ¿qué relación es esa donde tú tengas que vivir en ascuas asustada de que algo pueda pasar de que se vaya a algún lado de que a qué hora viene cómo está dónde está cómo está eso es una relación de temor de miedo y ninguna relación se puede basar en ese tipo de desconfianza porque una relación que no te aporta paz y tranquilidad y que no te aporta estabilidad entonces no sirve para nada no sirve para nada porque hay relaciones en los que uno no debe gastar ni su tiempo ni su energía porque no lo valen parece que Paula Arias acaba de darse cuenta acaba de reaccionar y de abrir los ojotes y ahora en base a su experiencia le aconseja Pamela López pero Pamela López ahorita ya está en España ya ni quiere ni escuchar siquiera así es ya se fue acompañando al jugadorazo ese pero bueno sí claro salieron hoy día se había dicho se había dicho de manera muy inexacta que Cueva y su mujer habían salido rumbo a España hace tres días atrás y eso no era así parece que algunos colegas nunca ni siquiera ven certifican van a migraciones y piden los informes para ver si realmente salieron nosotros si los pedimos y sabíamos que ellos estaban en el Perú recién hoy día es que Migraciones de Perú pone ahí la salida de ellos dos hoy día 27 rumbo a España que además han salido junto a sus hijos se han ido con toda la familia se han ido hoy día sí recién hoy ellos han salido y se puede decir que lo que vimos en ese retiro espiritual donde se abrazaron donde él le pidió perdón y donde él solo tuvo que sacrificar ir a meterse dos días a un retiro espiritual le valió y le sobró a Pamela López para nuevamente reintegrar a su familia y salir y picárselas rumbo a España o sea eso fue suficiente nada más yo digo que le costaba esperar un poco más que le costaba realmente darle una buena lección a Cueva que realmente realmente ella se tomara muy en serio y dijera no me importa que tengo tres hijos yo voy a salir adelante voy a trabajar voy a hacer algo por mí pero primero está mi dignidad ya que este hombre nunca me ha respetado porque es cierto ella tiene que darse cuenta que siempre nunca la respetó ¿qué le hace pensar que después de un fin de semana en un en un retiro espiritual este hombre va a cambiar para el resto de sus días no es así pues eso es iluso pensar como hay ilusas que siguen en la televisión defendiendo a Cristian Cueva y defendiendo que él es ahora el nuevo milagro peruano entonces realmente es de chiste es de chiste que haya mujeres tan bobas en la televisión dando un mensaje equivocado a mujeres que están escuchando o sea que ahora todas las mujeres cachudas vayan metan a un a una a un retiro espiritual a los maridos ¿no? y cuando salgan ya van a volver cambiados eso no pasa en la vida real ni siquiera pasa en las telenovelas mejor vamos un consejo cuando encontramos a los personajes de Chollywood haciendo de las suyas a los demás альных ¡oh! Doña Feta y Ana Paula juntas porque hoy se celebró el cumpleaños del hijo mayor que tienen Ana Paula y Paolo Guerrero. Así que ahí las dos que se mastican pero no se pasan tenían que posar con su mejor sonrisa frente a las cámaras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver que las peleas parecen, ¿saben qué? Cuando uno ve ahora Vale Todo, parecen, perdón, esto es guerra se llama, pero parecen peleas de Vale Todo, pero de mujeres porque ahí es a la gana, gana, no importa si le metes un codazo, si le metes un trompón a alguien, no, no solamente son cuestiones batallas verbales, son batallas físicas, y esta vez hay dos nuevas peleadoras, Michelle Soifer con una nueva guerrera, la surfista Bania Torres, que parece que tiene más calle que la Soifer, así que le para el macho en muchas oportunidades, pero yo digo, está bien que estas dos mujeres se enfrenten así, no, no es la única pareja que lo hace, también están ahí Rosángela y Karen Dejo pero Michelle Soifer y Bania Torres son otras de las que se están agarrando y dándose de alma hasta el piso se dan ¡Cállate! ¡Cállate! En esto es guerra, suenan las campanas como en un ring de box enfrentando a Michelle Soifer contra la novata guerrera y surfista Bania Torres en un duelo potente ¡Bania, Michelle! ¡Michel Bania! La nueva le está sacando la miche a la Soifer que queda en el piso como su intento de ser cantante y es que su rival desde que apareció en pantallas se la tiene jurada ¿Por qué con Michelle? ¿Por qué quiero? Te agradezco mucho de todo corazón por haberme elegido porque uno la vas a tener difícil Bania es una rubia de plata pero tiene su riova y le saca la chaira a la Soifer que por más que sea de ventanilla parece palomilla de ventana si yo dejo de hablarte un ratito te desapareces que la próxima vez que me pongan a competir con alguien que es fácil sea con Sabia que también es artificial pero es inteligente no me parece que Bania diga que Michelle no es inteligente si es tan cuca que con una sola canción y copiada nos hace creer que es cantante eso cualquiera no lo hace pero igual Bania me cayó bien porque es de avance y no se deja pisar el poncho por nadie por más pipiola que sea en ese reality sabe agarrar de Coquinova a la Soifer metiéndose ambas unas buenas chancadas ¿Quién es esta? ah verdad la chica nueva ¿Quién eres tú? ah la que está hace como 40 años en el programa tenemos que regresar nosotros porque ustedes no funcionan no dan rating ah si te he olvidado por lo menos yo soy bombón tú no llegas ni a chicle hijita hay niveles Michelle por favor puedes quitar las extensiones si quieres pasa que tú no tienes presupuesto para extensiones ¿Cómo le van a decir pelona a la pelona digo a la Soifer pero más bien chequeando su programa vemos que este par desde hace tiempo se vienen chocando no solo con la labia sino que se trenzan en los juegos aunque la firme esta mecha no parece de juego nada no me sonar choquen va Michelle con todo con todo con todo con todo con todo con todo Michelle dale no te dejes Michelle Michelle mitchi 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 muy bien huy ni nosotros los reporteros no peleamos así por las notas quizás porque no proponemos ninguna pero igual no creemos que llegaremos a esos extremos vistos en esto es guerra donde las mujeres se notan ¡Te sacan la michi por cada punto! Ah, esa es la televisión blanca que hace, esto es guerra. Bien blanca, ¿no? Sí, qué bárbaro, qué tal es pelea, se agarran a trompicones, propician. Mira, parecen dos boxeadoras, dos boxeadoras de la calle, ¿no? Parece peleas de vale todo, pero entre mujeres, ¿no? Debe tener al... ¿Qué tal ese encontronazo que se dan? Claro, al margen de que se puedan lesionar seriamente, que ya les ha pasado, esto es, realmente lo hacen con bronca, lo hacen con cólera, y ellos propician esto e incentivan estas peleas. No es que las paran, no es que les dicen, compórtense, jueguen, compitan, pero sin golpearse, sin jalarse los pelos, sin insultarse, ¿no? Acá entra todo, todo. Es juego sucio. Juego sucio, como yo digo, parece un juego de vale todo. Y eso acá se vale todo, creo que tienen reglas. Acá no hay reglas posibles, es la tierra de nadie. Pero eso hacen y nadie les dice nada. Mejor cambiemos de tema y vamos con aquellas que se tragan, se mastican, pero no se tragan. Claro, son la suegra del país, como dijo alguien, la madre del Perú, ¿no? Y la y la yerna del Perú, seré la nuera del Perú. Claro, Ana Paula Consorte, la mujer de Paolo Guerrero y su madre, la mujer más importante en su vida, no andan juntas para arriba y para abajo y ni siquiera ir a ver a Paolo Guerrero las puede unir, porque la distancia que ellas toman es significativa. Incluso a la hora de ver el partido, cada una está por su lado. Lo pudimos ver en el anterior partido de la semana pasada y otra vez en este partido del día de ayer. Cada una, cada vez la sientan más lejos la una de la otra. O sea, eso quiere decir que ellas se pueden masticar, pero de que pasarse, simpatizarse, no hay. Y después no vengan a decir, no, aquí no pasa nada, todo está tranquilo, somos una familia unida. No, mentira, porque de todas maneras los dardos que ella mandó antes de irse hacia Brasil, cuando se fue con la ropa que estuvo durante tres días, esos dardos todavía aún tienen el efecto en este distanciamiento que hay en esta familia. Y por más que quieran disimular, pues no lo pueden hacer. Para Doña Peta no ha habido ninguna mujer que sea la que valga la pena para su hijito adorado. No, no hay ninguna mujer. Y en todo caso, ella creo que quiso siempre elegirle la mujer al hijo. Por eso es que ella era fan de Alondra. Alondra era la mujer perfecta, la geisha perfecta, la sumisa perfecta. Todo para un hombre machista como ha dado a conocer que es Paolo Guerrero con sus diferentes actitudes. Siempre estaban sentadas juntas, iban a misas juntas, iban al mercado juntas. Igual con Taísa Leal, la otra brasileña que fue novia por poco tiempo de Paolo Guerrero. Estaba con ella para todos lados. Porque estas mujeres entendieron que si querían llegar al corazón de Paolo Guerrero, tenían que sobonear a la madre, tenían que ser pinkies de la madre. A mí me parece tan degradante eso que tengas que para acceder al corazón de un hombre tengas que estar soboneando a algún miembro de su familia. Pero en fin, estas dos no se querían nada y eso es cierto. Por mucho que Alondra me parezca una chica tan simpática, que tiene talento, pero sin embargo no se quería nada a sí misma. Por eso soportó tantos años ese tipo de maltrato. Y claro, ahora esta, que tiene más carácter, es más respondona, más impulsiva, que ella no le tiene miedo a dejarle y hacerle un plantón y agarrar un avión y largarse, pues ahora esta no soporta nada. Ella no le hace los quecos, no le pone alfombra de flores a la suegra, no le interesa. Miren lo distanciadas que están en el partido, donde las dos están yendo a alentar al mismo hombre. Y ella está, Ana Paula Consorte, cargando al nieto de esta mujer. Pero ella no parece importarle. Sin embargo, hoy día se celebró la matinee del primer añito del hijo mayor que tienen Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Y ni modo, ahí tuvieron que hacer las dos de tripa corazón, porque finalmente es el cumpleaños de este niñito, que es el hijo de su hijito preferido de la PETA. Así que ahí tuvo que estar. Aunque no le agradara mucho, pero ahí tenía que estar aplaudiendo y cantando el feliz cumpleaños tuyú. Claro, y para la fotito y todo, pero claro, ella al lado de su hijo, ¿no? Pero en ninguna foto hemos visto que ni siquiera por educación se hayan dado un abrazo o un beso o algo por el estilo. Ella además, Ana Paula Consorte, sabiendo que es la madre de los hijos, bien cargada con la criatura al lado de Paolo Guerrero. Que luego de que él fue a buscarla a ella ya, ¿cuáles habrán sido sus condiciones para ella poder venir tranquilamente y traer a los hijos? Eso no lo sabemos. Pero finalmente, este hombre, la familia nuclear de él, es la mujer y los hijos que tiene con ella. Es su familia nuclear. Es una mujer fundamental. La madre pasa no a un segundo lugar, pero sí a otro lugar en su vida. Y así tiene que ser y así se tiene que respetar. Solamente algunas pobres conservadoras que hay en la televisión peruana diciendo, ¡ay, pero no! Pero tiene que respetar a la peta, pero tiene que querer. No, eso no es así, pues. No es así. Estas pobres mujeres que creen que siempre, que tienen que depender para mantener un matrimonio, que la suegra las quiera. De eso depende su felicidad, de eso depende que el marido las respete. Pero, en fin, pobrecitas, tontas ellas, ilusas. Ahora, cambiemos de tema. Hablemos que hoy, como les dije, hoy recién se fue, se fue. ¿Quién va a entrar? ¿Cueva? ¿Cueva? Ah, ¿quién se fue? Se fue Cueva. Así es. Se fue Cueva. Cueva se fue. Ahí está. Hoy día sí se fue. Estas son las imágenes de hoy. Estas son las imágenes de hoy día. ¿Cómo estás, Carlos Galdós? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién va a entrar? Voy a entrar yo, no, Cuevita. Lamento desilusionarte. No, ya sé que Cueva acá no va a entrar, pero ni hablar. No, te cuento, mira las imágenes. A ver. Se hoy día, por fin, porque dijeron que se habían hace días, después del retiro espiritual, ya eso ha sido, ha sellado la reconciliación de esta pareja. Y hoy se fueron con los hijos, con las maletas, parece que se van a acompañarlo en ese tratamiento médico que él tiene que hacer en Barcelona, y se fueron hoy día. Pero hay mucha gente, como yo, que soy incrédula. Yo no creo que este hombre haya cambiado en un fin de semana que se fue a un retiro evangélico. Sin embargo, gente como Etel Pozo creen que el milagro se dio, el milagro antes de Semana Santa. Tú que eres hombre, eres un hombre que ha tenido tres, vas por tu tercer matrimonio. No me mates a la tercera todavía. No, 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 no. La ha tenido tres, dices, no, voy dos cero, dos uno, dos uno, dos uno. Vas por tu tercer matrimonio. Claro, claro, dos administraciones. Con la experiencia de vida que tienes, dime, ¿tú crees en que este hombre puede haber cambiado en este fin de semana? O sea, lo del retiro es un hecho, ¿no? Pero para de retiro en retiro con otros seres humanos, digamos, ¿no? Claro, retira con otra gente, pero eso es otra cosa. Lo otro, lo otro, a mí me llama la atención decir, yo estoy, vengo profundamente preocupado porque a Cuevita le piden cosas que no puede dar, Magali. Eso va. O sea, le piden respeto, ¿no? No respeta a su pareja, pero si él no se respeta a sí mismo, si no respeta a su trabajo, no respeta a su... No puede. Claro, no puede, no es cierto. Le pedimos salvo, que no tiene la mano. Pero dice Eitel que esto es un milagro, un milagro, un milagro, no en octubre, un milagro ahorita en octubre. Milagro es lo que le ocurrió a su mamá, que le robaron el celular y nos libraron de dos días de TikTok, menos mal que no hubo TikTok de Gisela, ¿no? Eso es una bendición. Yo te juro que agradecí al cielo. Ah, que tú la sigues a Gisela Valcán. No, pero me aparece, pues, me aparece en todo el mundo. Obvio, estoy acá, vivo en el Perú, me aparece. Y dije, qué buena noticia. Uf, dos días sin TikTok de Gisela. Claro. Entonces, no, pues, mala eres. ¿Cómo le vas a exigir a Eitel eso? Ya pues, no seas mala. Sí, porque yo digo, un hombre no puede cambiar en dos días, no puedes. Porque yo siempre digo, eso tiene que nacer de uno. Correcto. Sí, yo creo que, además, hay algo interesante. Porque es una conversación contigo, el amor. Claro. O sea, esto que le pasa a esta pareja y que le pasa a esta chica, ¿no? Es una conversación con ella. ¿Por qué yo me hago esto a mí? ¿Por qué yo me creo merecedora de una relación así? Porque a veces también las mujeres se creen salvadoras. Claro. Creen que voy a salvarte. Yo te voy a llevar a la religión para que la religión te haga mejor ser humano. Te haga el hombre que yo necesito que seas. Correcto. Y no hay forma de hacerlo. Mira, hay una asociación un poco peligrosa entre templo evangélico que después termina siendo cine porno. ¿Te has dado cuenta? O cine porno que luego se convierte en templo evangélico. Entonces, es como todo muy enredado. A mí no me cierra mucho eso. ¿Quién sabe que a lo mejor ahora tenemos, pues, a San Cuevita? No, yo no lo creo. El santo de todos los cachos. Además, esto lo ha hecho para que su mujer lo disculpe. Seguro, seguro. Nada más. Y cuando tú haces algo por otras personas, realmente no lo haces por ti mismo. Pero no se vuelve de una tradición. Eso es una tradición. Claro. Ya, obvio. No se vuelve de una tradición. O sea, tradición es un acuerdo. ¿No? Un acuerdo de monogamia. Claro. Pero si vive traicionándose a sí mismo, él no puede sostener su acuerdo máximo en la vida. Con él mismo. Con él mismo. Entonces, es un hombre que no puede sostener acuerdos. ¿Correcto? Y además, hay algo bien interesante que creo que podríamos por ahí llevarlo un segundito. Y es lo que le pasa a la persona tradicionada. O sea, es muy duro porque pierde... Pierde la confianza. Bueno, pierde la confianza en sí mismo. No, pierde la confianza en la persona, sino en sí mismo. Porque te comparas. Claro, lógico. Pero después... Dices, ¿qué tengo yo de malo? Comienzas a dudar de ti. Pero pierdes, además, tu amor. O sea, pierdes un poco tu vida en esta dinámica de nuestra cultura que mi vida es pareja. Mi pareja, mi amor es mi vida. Entonces ya no tiene a quién amar. Debe ser horrible, Magalia. Debe ser horrible. Debe ser horrible porque también uno tiene que comenzar porque tu primer amor eres tú. Correcto, ¿no? Y esta mujer, su primer amor no es ella. ¿Cómo hemos progresado? Hemos progresado. Chola, ¿cómo hemos progresado? Sí, de todas maneras. No, olvídate. La terapia es herida. Porque esa es una conversación... Esa es la conversación real. Yo no podría estar conversando de esto si no me sintiera con esa paz y esa tranquilidad y esa claridad que la experiencia y los años me han dado. Si me decías de hace seis años atrás, de repente, yo no soy la misma persona. Me pasa exactamente lo mismo. No soy la misma persona. A ver, traigamos el tema. Ya, tú... Tú y yo que hemos pasado por tanto psiquiatra. Pero es obvio, obvio. Pero tiene que ver con rompes un acuerdo. Correcto, un acuerdo, un pacto de fidelidad. Ya está, de monogamia. Ya. ¿Y qué pasa si tú llevas a la mesa de pareja la conversación de... Oye, ¿sabes qué? Me estoy ratoneando. Porque la pareja está viva. O sea, la relación es una entidad viva, ¿no? Es lo que yo pongo y lo que tú pones. Ya. Y dices, ¿por qué no podemos llevar honestamente a la mesa, digo yo, la conversación? Y no es broma. ¿Sabes qué, mi amor? Me estoy ratoneando con X persona. ¿Podríamos abrir el vínculo? Me estoy ratoneando. Me estoy ratoneando. Me estoy calentando. Me doy manija. Me doy vuelta. Me estoy distrayendo. Quiero... Pero tenemos una cultura de no comunicación. Ya, pues. No hablamos. Eso es lo último que aprendemos las personas, sobre todo en pareja, a comunicar, a decir esto tengo, esto siento. Esto siento. Porque huyes de la comunicación así. No quieres escuchar. Porque si yo propongo ese tema, se lo pongo a mi pareja, además le hago libre, porque le permito elegir. Claro. ¿Correcto? O sea, te vas a ratonear con alguien, entonces déjame a mí irme. Yo también me ratoneo. Yo también me ratoneo. Me ratoneo por ahí, claro. Ah, correcto. Entonces pasamos nuestro acuerdo al otro lado. Hacemos nuevos acuerdos. ¿Qué te parece? Porque de eso se trata. Ya está. Porque si ya no queremos unos acuerdos, hagamos nuevos. Sí, claro. O sea, tú ratoneate por ahí un rato y yo ratoneo por acá a otro lado. Pero ya estamos poniendo sobre la mesa. No nos estamos engañando el uno al otro. Ese es el tema. Así es. Pero eso no va a pasar, pues. Claro. Porque los seres humanos, sobre todo a los hombres que en nuestra sociedad los han han criado como con el derecho a tener que poder ratonear libremente mientras tengan ningún compromiso. Culturalmente hay esa idea, claro. Hay esa idea cultural. Sacar eso de la cabeza de los hombres es bien difícil. Entonces, ¿qué hacemos con Cuevita, Magdalena? Con Cuevita ya no tiene remedio. La única que piensa que lo va a salvar es la pobre mujer que va a sufrir. Porque te imaginas esta pobre mujer ahora que se va a España cambiándote país, no solucionas nada. Porque ella ya va a estar, mientras él dice que se va a hacerse su terapia, estará pensando y ahora le estará ratoneando con la terapista que le hace la terapia física, estará mirando a alguien, a quién estará escribiendo mientras está en el hospital, ¿no? Claro, claro. Yo si fuera miembro de esa iglesia me estaría inseguro. Digo, no le vaya a dar vuelta a Cuevita a mi mujer, al pastor, a todo el mundo. No, no, no cree en nadie. Pero lo otro es bien importante y que creo que, en código de humor, con lo que está pasando, pero se están diciendo cosas buenas aquí. ¿Sabes qué me parece súper importante? Y que puede quedar para las mamás, las hijas, la gente que nos ve. Es porque yo cuando me enamoro, en adelante, cuando me enamore, me junte con alguien y yo no puedo poner mi vida ahí. Mi vida sigue siendo mía. Yo soy responsable. O sea, no me puedo aislar del mundo laboralmente, económicamente, socialmente, porque puede pasar esto también y no me puedo quedar sin mi vida. No puedes hacerlo. ¿Correcto? Claro. Claro. Entonces, yo también creo que pasa un poco eso, ¿no? Se te cae el mundo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? No sé tantos hijos. Pero por eso que uno tiene que tratar de ser de alguna forma independiente, ¿no? Claro. Tienes que pensar en que ese hombre no te va a mantener para toda la vida. Claro. Pero bueno, oye, ¿y tú alguna vez así, ya que estamos hablando con las cartas sobre la mesa? Sí. Sí, en una. Ya venía la pregunta. Mira, desde que me han invitado a las 3 de la tarde, yo venía diciendo, uy, me va a preguntar esa huevada. ¿Ha sido infiel? De todas maneras, me estaba preguntando, me va a preguntar. Sí. Es que estás tanto pregonándose. Sí, y también me han sido infiel. ¿Ah, sí? Sí, claro. Las mamás de mis hijos, no, ninguna de mis esposas, pero sí me han sido infiel, y es horrible. Y también he sido infiel y no lo pasé bien. Pero tú, mi mamá, me pareces el tipo fiel. Yo fui infiel una vez, ¿correcto? No le he sido infiel a las mamás de mis hijos. No, yo sé que por eso, a ti no te han separado. No, 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 por ahí no ha ido. Sí, sí, por ahí no ha ido la cosa. Aquí yo no puedo ser infiel porque soy ansioso. O sea, eres mal mentiroso. Claro. No es que no sepa mentir, porque me encanta mentir. Miento, todos los humanos mentimos. Pero a mí se me nota. Ya. Se me suben los colores al rostro, le pongo rojo, no te miro así, me quiero morder los codos de la ansiedad. Y terminas vomitando todo. No, termino mal, termino mal. Terminas hablando. Termino en modo el esposo de Melissa Cluck, el chiquillo. Claro, claro, confieso todo antes que ocurra y la embarro y me voy preso y quedo como el tetudo del año. Más o menos así. Yo soy, yo me solidarizo con Barco, yo soy él, yo soy él. Eres Jesús Barco. Yo soy Jesucito Barco, ¿para qué te voy a mentir? Confieso todo antes del crimen. Claro, claro, entonces no, bueno, ya está. Entonces mejor ahora prefieres solo caminar así, como los caballos. No tengo necesidad, no la tengo, porque, porque, porque no, no sé, porque tiene que ver conmigo. Cómo has cambiado, Pelón. Cómo he cambiado, eh, qué lindo, ¿no? Sí. Sí, soy hermoso. De quince años atrás hubieras hablado así. Soy hermoso, eh. No, pero si te veo así, hacer de coaching en las redes sociales. ¿Has visto, no? Claro, he visto tu madurez emocional, es impresionante. Es impresionante. Y es que era mi show los sábados en la estación de Barraco, que me quedan cuatro funciones. ¿Cuál era el show? ¿Lo de la mamá arequipeña? No, ese solamente en Arequipa, el once de mayo en Arequipa. Oye, pero ¿qué tú tienes contra las mujeres arequipeñas? Nada, mi vieja es arequipeña, mi esposa es arequipeña, mi suegra es arequipeña, mi abuela es arequipeña. Ay, ay, ¿y solo haces un show para Arequipa? O sea, regionalista de abuela. Exclusivamente para Arequipa. Madre arequipeña, solo hay una. Menos mal, ¿no? Menos mal, menos mal. ¿Mi esposa arequipeña? No, una maravilla, mi esposa arequipeña, olvídate. A las madres son el problema. Ahora, por ejemplo, ahora por Semana Santa ya me amenazó que va a ser caldo de lomos. ¿Caldo de lomos? Que meten a la olla un montón de carnes y todo, y va a incendiar la cocina, porque en fin, es un ritual que ella tiene, incendia la casa, pero va a estar lindo. ¿Sí? Claro. Y me lleva, además, es muy gracioso, porque yo nunca había estado con, yo siempre estuve con limeñas. ¿Ya? Entonces, claro, la arequipeña es hermosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, porque su familia viene cada cierto tiempo a Lima, se quedan en la casa, y me mandan queso, 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 todos lo solucionan con queso, todos los regalos son queso, queso, todo en mi refrigerador y caen los quesos, así. Estoy podrido de tantos quesos que me mandan. ¿Quién me va a casa desde la familia? No, claro, ya, sí, olvídate, ahí me tengo que quedar, ya, un divorcio más, ya no me hago, ya para qué, hermana, olvídate, no tengo la billetera de cuevita, me encantaría. ¿Cómo se ríe? Pero obvio. Mujer se mata en la risa. Obvio. Qué difícil es el tema del amor, porque el amor es una conversación personal. Así es, contigo mismo. Es una conversación y muy dolorosa. Claro, porque en algún momento tienes que preguntarte. ¿De dónde viene esto? Claro, y además, ¿hacia dónde va? Y yo digo, ¿cómo, por ejemplo, una mujer como la mujer de Cueva no se pregunta, ¿por qué tengo que ser infeliz? Porque no puede, porque no lo ve. ¿Cómo que no lo ve? Magali, no lo ve. La mujer ha sufrido como loca, llorado como loca. Yo digo, ya, tienes que preguntarte, ¿por qué es infeliz? ¿Hasta cuándo aguanto esto? Y tienes que pensar en tu retirada, ¿no? ¿Y quién te dice que no lo aprendió? Que lo vio así de siempre en su casa. Hay mujeres que hacen el duelo mientras todavía están con la pareja. Van haciendo el duelo. Van llorando, van sufriendo, y en determinado momento, chao, punto. Hicieron el duelo mientras estaban en pareja. Uno cuando termina una... Pero yo digo, esta mujer ha estado con el hombre ahí, que ya pudo hacer su duelo. Yo pensé que cuando ella lo deja a él y él se va de la casa, yo pensé que ya ella había, digamos, empezado un duelo y empezado a dejarlo, ¿no? Pero saben que son correspondientes, ¿no? Se corresponde. Claro. Ahí no hay víctima ni victimario, ¿ah? No, no, no. Ahí son tóxicos los dos y se atraen, pues. Uno tiene lo que al otro le falta. Pucha, todo el mundo tendría que tener tu posibilidad, ¿ah? Que te me echas con el flaco y te vas a Miami. Fotos con el perro, amiga, la loca esta de la productora, que también es mi pata. Chévere, ¿ah? Déjame en vida tranquila. Te tienen podrida con eso, ¿no? Ahora a ti te tienen podrida. Ah, te tienen podrida. No, Magali. Déjelo en paz. El día que yo me vaya a separar. Tú vas a hacer la primera. Tú vas a hacer la primera que lo voy a decir acá. Claro. Ni siquiera he comunicado. Ya, pero ya tuviste esa conversación con Alfredo. Te voy a traer acá y te vamos a hacerlo en tono de chiste. Obvio. Y que no es tan chiste. No, no es tan chiste. Le tiramos un poquito de chiste para bajarle un poco de atención. Así es. Ya, pero tú tienes esa conversación con Alfredo cada cierto tiempo de... ¿De que los ratones? Apretan la tecla y actualizan. Sí, y actualizan qué sienten, en qué va, en qué va el trámite, qué quiero ser. ¿Me estás entrevistando? Ah, estamos conversando. No seas envidioso. Anda, a ti te he visto... Mira, mejor ni cuento dónde te he visto dando pena. No le valores. No, no le voy a quemar. Es el cumpleaños de su mujer ahora más tarde. Además, te quedas sin equipo. Ya la reportera, el otro, el productor. Y el programa vas a venir a hacerlo tú sola, tus hermanas. Entonces ya no hay por dónde. Bueno. Ya no me entreviste. No, pero es bueno saber de ti, en la generación de acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos. Con eso de la mesa, ¿qué sientes? Nosotros tenemos acuerdos que si se violan, ahí vienen los problemas. Y no darnos por sentado, además, porque también se pueden renovar. Claro, o se pueden cambiar. O sea, tú no eres la misma de hace cinco años o diez. No, 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 ninguno de los dos. Nadie. Todos crecemos. Y a veces también en cualquier tipo de relación, la de amistad, la de amigos, la de parientes. Y la de parejas, a veces pasa que uno crece más que el otro, ¿no? Uno desarrolla más que el otro. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo me vinculo hoy dispuesto siempre a... No sé si a irme, pero teniendo claro que la otra persona se puede ir en cualquier momento. Es que eso siempre tienes que pensar. Ya, pero yo antes no pensaba así, pues. No, es que tú no eres dueño de la otra persona. Correcto, clarísimo. Además, no sabes lo que está pasando, el proceso mental que está pasando a la otra persona. Clarísimo. ¿No? Escucha, qué lindo. Cómo hemos evolucionado, María. Así hemos evolucionado. Por mi madre, qué evolucionado. Alfredo, si esta sabiduría... La agarraste en su mejor época, hermano, te doblaste, ¿ah? Si esta sabiduría... Claro. El dolor de Ney no fue por las huevas. Si esta sabiduría la hubiéramos tenido hace muchos años... No se ríen de sobones estos. La hubiéramos tenido hace muchos años, no estarías tú casado por tercera vez. No, 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 no. Lo que ha pasado ha sido sumamente necesario para ser lo que somos hoy. Si no, no fuéramos lo que sería. Y las otras personas no han sido ni mis víctimas ni tus víctimas. Así es. Punto. No, nunca. Jamás. Jamás. Hermoso. Bueno, viniste para rajar. Oye, viniste para rajar. Venimos a destruir a alguien. Ya, pero no, no, no. ¿A quién hay que destruir acá? A Domínguez con Carla. No, pero ahí tengo también mi teoría. ¿Cuál teoría? Cuéntame, me encantan tus teorías. No, Cristian Domínguez, pobrecito, es un tema hormonal. Él es víctima de la vasopresina. ¿Qué es eso? La vasopresina es una hormona que en desnivel te lleva a ser infiel. O sea, es científica la cosa. Neurociencia pura y dura para justificarlo. Pero ahora, ¿cómo te entiendes que la otra, la mujer a la que le puso los cachos públicamente, que lloró por el abandono y todo eso, y ahora está en unos coqueteos un poco más? Sí, ¿no? Uf, un poco más se pone el lazo, ¿eh? Ya, ya, sí. Maestro Cristian, yo también quisiera llegar a los mismos términos, la verdad, pero no. No, pero ya hay un coqueteo abierto. No está bien decir eso en público, ¿no? Hay un coqueteo abierto. Sí, hay una banalización de los vínculos. O sea, hay una banalización. Es como que ya pasó y ya qué importa, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que... No, porque creo que ella nos está preguntando si este Cristian Domínguez que ella ve ahora es el mismo que la abandonó hace algunos años atrás. Claro. O sea, tendrías que poner, este hombre ha mejorado, ha demostrado que ha crecido, ha madurado. ¿Tu olfato periodístico qué dice? ¿Que quieren volver? No, eh. No, eso debe ser un remember, un good time, ¿no? Ya está. Un good time, claro. Como dice la canción de Cielo Torres, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto. Mientras tanto, claro. Un velorio, un entierro. Ya está. Más claro el agua. Un mini entierro, una cosita así rápida, ¿no? Bueno, sí, digo yo. Bueno, gracias, Carlos Valdós, por haber venido a la carca. Me encanta hablar con ese nuevo coach. Cuando no puede venir Laura Borlini, te voy a llamar a ti. ¿Eso es un halago o me estás embarrando? No, es un halago. Ah, ya, te voy a halagar. Es un halago. Y ahí, ¿cuál es tu show el de acá? El sábado me quedan cuatro funciones en la estación de Barranco. Y hablo de eso, del amor, de los químicos del amor, que no estamos enamorados, estamos drogados, que es peor. Bueno, tú lo sabes, porque te acabas de casar. Seguro. Ese es mi adolescente se enamoró. Ah, ya. Tu adolescente, tú hablas... Claro. Tu adolescente. De mi adolescente personal. Y no la adolescente de tu hija. No, no, no. Ese adolescente que revivimos cuando nos enamoramos y la primera etapa de los químicos nos abordan. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ahora hay que ir a verlo. Gracias, Carlitos. Cariños. Gracias, chicos. Gracias, Carlitos. 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 Gracias, Carlitos.